Yo ni quisiera pedirte que terminemos No sabes cuanto me duele, no te imaginas Pero que puedes pensar, si yo me voy de ti Dirás que fueron muy falsas, mis promesas Una vez quede la espalda, me odiarías Porque no tengo motivos, para terminar Te empievas a los ojos y no tengo que decir De repente confieso que no hay amor en mi Es como si atara tus manos y te echara al mar Me miras a los ojos intentando sonreír Tus lágrimas me acusan de algo que no quise así Quizás nunca comprendas porque tuve que marchar Me miras a los ojos y lloras Y no se que sera de tu vida Si tu quieres nunca me perdonas Yo se que te he causado una herida Si tu quieres nunca me perdonas Yo se que te he causado una herida El amor es así No lo puedo cambiar El amor es así No lo puedo cambiar El amor es así Y de nuevo Los regionales Para Valera Y todo el estado truillo Yo no quiero demostrarte lo que no siento Ponte a pensar que más tarde Más dolería Si tu descubres que no te quiero de verdad Yo se que te sientes triste Al escucharme No quise que mis palabras Te lastimaran Se que tu llanto que a mi Tal vez me duela mas De pronto te imaginas Que fue fácil para mi Decirte tantas cosas Que nunca quise decir Pero te juro que jamas Te quise lastimar Ha llegado el momento Me tengo que despedir El resto de tu vida Te deseo que sea feliz Aunque nunca comprendas Porque tuve que marchar Me miras a los ojos y lloras Y no se que sera de tu vida Si tu quieres nunca me perdonas Yo se que te he causado una herida Si tu quieres nunca me perdonas Yo se que te he causado una herida El amor es así No lo puedo cambiar El amor es así No lo puedo cambiar El amor es así El amor es así No lo puedo cambiar El amor es así No lo puedo cambiar El amor es así No lo puedo cambiar El amor es así El amor es así